¡Buenos días, chicas! Son las ocho y media de la mañana y vamos a la guardia. Hoy Julia se ha despertado a las siete y... bueno, yo me he vestido y ni me he peinado todavía. Pues eso, se ha despertado a las siete, me la he llevado un ratito a la cama conmigo, hasta las ocho por ahí creo que era, no he mirado el reloj, la verdad. Y ya, pues eso, me he vestido, la he vestido, se ha tomado el bibi y ya vamos para la guardia. Es martes y... ¿y qué día es? Día 24 de septiembre y hazte una rasqui rasqui que no veas, llevo frío, 17 grados. ¡Madre mía, chicas! Soy de un desastre total. He salido hoy medianamente pronto de casa, son las 10 menos 20, ¿vale? Y he olvidado la cámara de grabar vlog en casa, así que estoy grabando con el móvil. No sé si se escuchará peor o mejor o qué, pero soy un desastre. Nada, ya estoy llegando y voy a hacer unas cositas en el estudio, voy a terminar de editar unas cositas y hoy salgo al centro, que tengo que hacer unas pruebas de papel fotográfico y para decidir en qué tipo de papel os voy a imprimir las fotos. Bueno, chicas, os había comentado esta mañana cuando llegué al estudio que iba a salir esta mañana a hacer unas pruebas de fotografía. Finalmente no voy a salir, voy a ir mañana, porque ya hoy se me ha hecho un poco tarde y estoy reiniciando el ordenador porque estoy instalando y desinstalando unos programas y al final ya se me ha hecho un poco tarde. Son ahora mismo las 1 y 5 y pues eso, que no me merece la pena salir ahora. Así que lo dejo para mañana, me dejo hoy todo listo y ya mañana sí que salgo. Y pues voy a ver si soy capaz de hacerlo sola esto de instalar y desinstalar cosas. Porque yo no soy muy cacharrera de este tipo de cosas, así que a ver si tengo suerte. Chicas, ya estoy en casa, ya hemos almorzado y qué bien hemos almorzado. O sea, tengo que actualizaros el tema de la compra de Real Fooding porque he comido súper bien. Fuimos el sábado, como os comenté, a hacer la compra semanal, ¿vale? Y hoy hemos comido ensalada de patata y tomate con atún. Se suponía que el atún era de lata normal, pero yo una ensalada de patata y tomate con atún me parecía poco para el almuerzo. Así que he sustituido el atún de lata por atún en lomos y entonces lo he hecho en la baroma y he puesto el lomo de atún y la ensalada de acompañamiento de patata, ¿vale? Y qué cosa más buena. Esta es la receta. ¿Veis? Ensalada de patata y tomate con atún. ¿Veis? Ahí toda la elaboración. La nota, la información nutricional. Es que está súper, súper bien. Y esta es la fotito, ¿vale? Lo que pasa es que la mía tenía mejor pinta que esta foto. O sea, buenísima. Y además, ahí en la foto no se ve, pero tiene aceitunas, tomate seco, tomate normal, patata, pimientos asados. Está buenísima. Y solo aliñado con aceitito, orégano y sal. Buenísimo. O sea, es que estaba delicioso. Nos hemos comido toda la ensalada con el pescadito súper bueno. O sea, es que he comido súper bien. Y súper saludable. O sea, es que estoy muy contenta porque he comido muy bien hoy. Y es que estaba muy bueno también. Así que, de verdad, pasaros a ver, aunque no os suscribáis mensualmente. Hay algunas recetillas que podéis ver. Y es que está buenísimo. Así que, bueno, voy a recoger ahora mismo la mesa que tenemos todavía ahí los platos. Son las 3 y 5 de la tarde. Y eso, voy a recoger y me voy otra vez. Bueno, chicas, ya estoy en el estudio y, jolín, quería comentaros que es que la gente opina y cuando le contestas se ofende. Y opina libremente. O sea, hay una chica, que no voy a decir su nombre, que, de hecho, ya he leído todos los mensajes que me ha ido dejando a lo largo de los tiempos. Y, o sea, desde marzo, que es el primer comentario que me hizo. Es como un poco seca, ¿no? Tajante ahí. Vale. Y yo, normalmente, cuando me hablan, yo contesto, y así nos vamos. Y llevaba, con el vídeo de preguntas y respuestas, me ha dejado la misma... El mismo comentario, tanto en YouTube como en Instagram. Y me dice, parece muy pocas preguntas. Ah, me dice, te basas mucho en contestar una pregunta sobre la boda. No leíste todas las preguntas. No, no, esto es pregunta. Es que está un poco de aquella manera escrito. Sobre la boda. No leíste todas las preguntas. Y le digo, perdona. Perdona. Te contesté ya esta mañana. O sea, eso no se lo... Le contesté esta mañana, pero no he puesto esta mañana, que también lo van a interpretar cuando se vea esto. Perdona, ya te contesté en YouTube. Y como te dije, sí leí todas las preguntas que recibí. ¿Por qué nada más comenzar el vídeo digo que el preguntas y respuestas fue un fracaso? Porque nadie hizo preguntas. Entonces tenía muy pocas preguntas. O sea... Aquí hay... Si tienes, pues... No, ya está. Me has entendido perfectamente. Parece muy pocas preguntas, me dice. Porque en el vídeo te basaste mucho en lo de la boda. Y no vi muchas preguntas, la verdad. Y vi el vídeo entero. Pero es solo mi opinión que el vídeo se basó más en una que en todas. No hace falta ser borde. Mi respuesta. No he sido borde. Tú también... O sea, también era mi opinión. O sea, perdón. Que estoy leyendo ahí de aquella manera. No he sido borde. También era mi opinión lo que le he contestado. Pues sí... Pero claro, mi opinión le ha parecido que era borde. Y tú a mí también me resultaste borde. O sea que... Además, me explayé más en esa pregunta porque me apetecía. Básicamente. Y porque ya dije al inicio del vídeo, como os he comentado, que había pocas preguntas. Y ya no me ha contestado. Creo que todavía no lo ha visto. Pero esto le va a sacar ella puntita. Hasta que... Me canse yo. Pero bueno, es que me parece muy gracioso que la gente opina de aquella manera de... Oye, pues me habría gustado que hubiese más preguntas. Ojalá la gente hubiese hecho más preguntas, ¿no? En vez de... Pues está centrado solo en una. Pues es que había muy pocas. Porque quiere que haga, que me las invente a mí. De hecho, creo que ella no me había dejado ninguna pregunta. Así que... Lo siento. Y eso. Y ahora se molesta porque le contesto de la misma forma que ella me ha hablado a mí. Si o borde. Ella no. Yo sí. Eso es lo que hay. Y corramos un estúpido velo con estos comentarios. Y me voy a hacer fotos del edificio. Que lo voy a poner en mi Google My Business. Para que todo el que ponga el patio fotografía vea ahí todas las fotos del edificio donde estoy. Voy del estudio y todo. Y en nada, en el momento en que te cae las fotos, grabo el room tour del estudio. ¡Qué ganas tengo! O sea, tengo que enseñarles un montón de cosas. Hasta el uniforme que tengo para cuando vienen los recién nacidos. Estoy feliz, feliz, feliz. Que por cierto, también tenía ganas de sentarme a charlar con vosotros con el tema de... De superar los miedos en cuanto a hacer cosas. Yo la verdad es que tenía muchísimo miedo de decir, voy a llevar este proyecto adelante. Por el fracaso que pudiera ocasionarme. Es decir, montar un negocio puede ser exitoso o no puede serlo. Eso es así. Yo todavía no puedo decir que mi negocio sea un éxito o un fracaso. Porque lleva un mes abierto, ¿vale? Y no puedo hablar todavía de éxitos. Pero el hecho, el simple hecho, de que hoy 24 de septiembre, martes, a las 4 de la tarde, esto sea real, para mí es un éxito. ¿Me entendéis? Aunque mañana tenga que cerrar. Pero yo he sido capaz de montar esto, ¿vale? Sé que soy capaz y que puedo hacer realidad muchas más cosas. O sea, dar el paso, hacer algo, sea un éxito o no, es ya bueno. O sea, es un éxito en sí mismo, ¿no? Porque te reafirmas en el hecho de que puedes, que puedes. Que ya otros factores influyan en el que, bueno, pues sea un negocio próspero y demás. Pues eso es que necesita también mucho, mucho fuerza y mucha dedicación y mucho tiempo. Entonces hay que darle un poco de tiempo al negocio. Pero el hecho de que esto sea real, es una pasada. Así que, bueno, pues eso, que me voy a trabajar. Pero quería como, si estáis ahí planteándoos hacer algo o montar vuestro propio negocio, o cualquier pasito profesional que estéis planteando dar. O sea, hacedlo, hacedlo. Porque si sale mal, bueno, pues habrás aprendido algo. Para la próxima vez seguro que eso que has hecho mal ya no lo vas a hacer. Lo vas a hacer bien. Y si sale bien, increíble. O sea, no te vas a quedar con las ganas de saber si era posible o no. Lo has hecho y lo has conseguido. Así que siempre, 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 siempre hay que hacer las cosas. Para bien o para mal. Pero hay que hacerlas. Así que mucho ánimo a los emprendedores. Sobre todo a los emprendedores porque es muy duro. Es muy duro y muy costoso económicamente montar un negocio. Así que muchísimo ánimo. Que el dinero es dinero. Pero la ilusión, eso no se compra ni se paga con nada del mundo. Bueno, chicas, pues hoy dura poco la estancia en el estudio. Son las 4 y 20. Y me han escrito de la guardia que Julia tiene 38,2 de fiebre. He terminado una cosilla que tenía entre manos y voy a recogerla. A ver, a ver cómo está. Porque normalmente siempre pasa que cuando llega a la casa tiene menos fiebre de la que me dice. Por lo menos tienen un termómetro muy estatalado. Pero ayer yo ya la noté un poco chinchosí. Ya no estaba ya como siempre. Y aunque no tenía fiebre la noté un poco caliente. Pero no tenía fiebre. Así que a ver cómo me la encuentro. Eso es lo que pasa con la guardia. Pronto empiezan a coger resfriados, a tener fiebre. Bueno, pues ya. ¿Quieres agua, cariño? Ya estamos en casa. Ven, ven. Ven por aquí, ven. Ya estamos en casa. Así que está fibril. Tiene la carita hasta roja y todo como de calorcillo. Y le estoy intentando dar el apiretal, pero me lo ocupe. Está bebiendo agua, así que le voy a ir metiendo poco a poco. Lo que es el mojarse la boca, que no lo puede escupir hasta que se lo tome entero. Pero ella no está tan mal, ¿eh? Ella no está tan mal. A mí me voy viendo agua. Así que... ¡Uf! Zoom total. Pues eso. Que así... Esta tarde en casita. Recuperándonos de la fiebre. Bueno, chicas. Estamos en la hora de la merienda. Y estoy un poco... Sospechando qué es lo que tiene Julia, ¿vale? A ver. Porque se ha tomado un batido de chocolate. Se ha tomado una media luna con aceite. Y me ha... Se ha comido una loncha de pavo. Y me ha seguido... Y me ha seguido pidiendo comida. Así que le estoy dando manzana. Os aviso de que la manzana no se puede dar en taquitos. Pero... Y yo, de hecho, si no es triturada, no se la doy. Pero en la guardia me dijeron un día que estaba... Que estaba tomando... Que había tomado manzana, no sé. Y le pregunté, ¿pero cómo le dais la manzana? Porque hasta los tres años no es aconsejable darle para que la muerdan porque no la saben gestionar todavía. Es muy... A ver si me sale la palabra. Que se atraganta fácilmente, ¿no? La manzana. Entonces me dijeron que se la daban laminada con el cortapatatas. Entonces le saco laminitas de manzana. Le saco... Le saco... Le saco laminitas de manzana y entonces pues así la comen la buena. Y ahora Romeo también está comiendo, ¿vale? Julia, ¿tú qué le has dado? ¿Comida al remedio? Yo. Yo creo que sí la has dado, ¿eh? No, ¿no le ves? No. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. Él no quiere más. Se sienta mal. No. No. Para ti. Para ti. ¿Vale? Venga, ¿dónde pones? A mí. Venga, a ver. Mmm. Mmm. ¿Cómo bueno? Ahora para ti. Gracias, gracias. Gracias. Vamos, quiero más Pero cuidadito, ¿vale? Una, coge una Muy bien, cariño ¿Pintamos? ¿Pintamos? ¿Sí? Venga, que pintamos Pintamos ¿Tu nombre? Oye Ven, yo con este Y yo pinto Julia, ¿vale? La J La U La L La I Y la A Julia ¡Qué mala pilla de dibujo! Me encanta el color naranja Como queda ahí, ¿eh? Muy chula la combinación Muy bonita, sí señor ¡Uh! Con unos toques azules Me encanta Venga, yo voy a hacer una casa, ¿vale? Una casa Mira, voy a hacer una luna ¡Ole! ¡Ole! Mira que luna más chuli ¿La coloreas? ¡Uh! Está bien coloreada Me encanta Mira, yo voy a colorear Esta sección De tus dos líneas Nada más Me encanta ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he atrapado el corazón! Voy a pintar el corazón ¿Vale? Venga ¡Uy! ¡Me encanta el color! ¿Aquí eres ese? ¡Ese! ¡Ese! Mira Que rojo Más bonito El rojo Muy bonito A mí me gusta mucho el rojo ¡Aquí! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uy! Mira este Qué color más chulo El morado ¿Te gusta el morado? Sí Mira Las flores Hay muchas flores De color morado Voy a hacer una flor ¿Tienes el verde? ¿Lo tienes? No Vale ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡El verde está aquí! Mira Vamos a hacer el tallo De la flor Y las hojas En verde ¿Vale? Aunque tú lo puedes poner El color que tú quieras De coche ¡Oh! Mira qué bonito ¡Oh! ¡Una flor! ¿Eso qué es? ¡Una flor! ¡Bien! Cuidadín 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 ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué bonito! Cuidado ¡Cuidado! 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 Vamos a colorear ¡Uy! ¡Coloreo en la flor! ¡Agua! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dame un besón! ¡Agáchate! ¡Quierre que tenés jugando! ¡Coloreamos! ¡Coloreamos! ¡Venga tú coloreas también! ¡Dame un dibujo tú a mí! ¡Mira! ¡Este dibujo te lo hago yo a ti! ¡Y ahora hazme tú uno a mí! ¡Yo quiero un dibujo tuyo! ¡Venga! ¡Dame un dibujo! ¡Un buenito! ¡De amor! ¡Dame un dibujo! ¡Dame un dibujo! ¡Dame un dibujo! ¿Qué cariño? Mira qué huele es este, lo he puesto a naranja. Mira, vamos a pintar que es más despegación. Este es tu dibujo y este es el mío. El tuyo me gusta mucho, tiene rosa, verde, azul, naranja, rojo... ¡Oh cuántos colores! No, 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 ahí no se pinta. No... Venga, vamos a pintar aquí mejor. Aquí queda más bonito, ahí no se ve bien. Más césped, 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 césped... Bueno, estamos aquí jugando y es que a Julia le encanta la mesita, no sé si la habéis visto por aquí, creo que no, que la habéis visto por Instagram. esta mesita es una torre de aprendizaje que se convierte en mesa ahora mismo está puesta en mesa veis que tiene ahí el asiento ella para sentarse se tiene que poner de pie y ya luego se sienta estos son los primeros días que tuvimos la mesa aquí en la casa esto era el corazón encogido todo el día porque ella siempre se ha montado así pero es que se montaba cuando todavía no andaba y el equilibrio no era el de ahora sí, tres una, dos y tres entonces esto era un sufrimiento ahora sigue siendo sufrimiento pero más ya hay más confianza en este cuerpo y más equilibrio por tanto y entonces no nos da ya tanto miedo pero al principio era un el corazón ahí todo el día encogido y luego hay muchos días que no me deja cocinar sobre todo este verano en agosto que no ha tenido guardia y ha estado aquí en la casa había días que ella solo quería brazos y yo tenía que hacer la comida entonces la mesita esta la convertía en torre porque tiene aquí la la de esta se le quita y entonces esta parte viene hacia arriba y se cierra para darle seguridad y y pone al bebé a la altura pues del fregadero de la en definitiva de la altura de los humanos y entonces yo le daba el tomate el pimiento ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿que se te ha caído ahí? ahora te lo doy y entonces ella pues se entretenía viendo como hacía la comida como fregaba y demás y así súper súper bien así que recomiendo un montón las mesitas de las torres de aprendizaje os voy a dejar en la cajita de información el enlace de esta en concreto que tarda un poquito en llegar porque la compré en Etsy que es donde vende el el fabricante directamente ahí y ya luego habrá otros distribuidores pero yo se la compré directamente al fabricante y la verdad es que súper bien súper bien ¿onde va? ¡Hole! ¡Ticadu, ticadu, ticadu! ¡Ah! ¡Ticadu! ¡Con esta ropa estuja! ¡Ay, madre mía! ¡Que se ha manchado de batido! ¡Hola, chicas! Me cuelo del futuro porque ayer ya lo último que grabé fue que estábamos aquí en casa y nos íbamos al parque estuvimos en el parque Julia estuvo muy bien pero ya eso por la noche llegamos y estaba cansada no estaba chinchosa pero se le notaba súper cansadita de haber tenido un poco de fiebre por la tarde eso le cansó y pues eso la duchamos le dimos la cena y cayó fritita así que ya estábamos nosotros también cansados y la verdad es que no me acuerde de grabar más así que nada aprovecho este instante para cerrar el vídeo y desearos pues eso muchísimos besos y que nos vemos pronto con un poquito más y un poquito mejor ¡Hasta mañana!